Hola a todos, bienvenido a Pasando. Así está. Ay, qué bonito se maquilla ella. Uf, y como tiene maquillaje. Ay, qué bonito ese ahumado de ojos. Mira, un sorteo. Para participar en el sorteo es bien fácil. Voy a participar. Ay, pero el sorteo dura un mes. Yo los quiero ahora. Déjate díselos a mami y a papi. Mami, mami, cómprame un kit de maquillaje. Hazme el favor. Con lo caro que son los maquillajes, usa los míos. Mami, dale, compra maquillaje. ¿Y eso pa' qué? Mami, porque sí, porque sí, porque quiero, porque quiero. Mami, por favor, porfi, porfi, porque quiero. Ay, mami, porque quisiera verme más arreglada. Eso me levantaría la autoestima. Y últimamente me siento tan fea. No me vas a convencer. Bien, ya te dije, usa los míos. Ay, no le voy a hablar más por un mes. Ok, mami, te entiendo. Kit de maquillaje barato. Ay, como hay opciones. Y este cuesta 32 dólares nada más y trae una pila de cosas. Déjame ver en este sitio que me dijo mi amiguita que su papá le compra los maquillajes. Ay, sí, aquí los venden todavía más baratos. Esto me ha llevado más tiempo que estudiar para un examen final. Ah, pero este sí, yo creo que está buenísimo. Ay, qué cansancio, qué estrés. Mami, mira, ahora sí encontré un kit de maquillaje que está súper barato y trae una pila de cosas. Ya te dije que no. Mejor ver loca. Ay, mami, qué tacaña tú eres. Fondo labios. Fondo con labios. Ahí está. Esta me encanta. La alcancía para maquillaje. Le voy a abrir el hueco bien grande para que puedan echar también billetes. Y la voy a poner en el medio de la mesa para que todos la vean. Mami se está bañando, pero entra y siéntate conmigo en la mesa. ¿Esa cajita de chocolate? No, es una alcancía porque estoy reuniendo dinero para comprarme un kit de maquillaje. Ay, tú te maquillas tan bonito. Ojalá a mi mamá le gustara maquillarse como a ti. Es una alcancía. Estoy ahorrando para comprarme un kit de maquillaje. Que por cierto, su hija se maquilla muy bonita. Ay, gracias. Es que usted se ve que es un papá moderno y seguro le compra mucho el maquillaje, ¿verdad? Sí, gracias, gracias. No, mi papá también seguro me va a comprar maquillaje, pero es que hay que darle tiempo para que él entienda que es importante para mí. Pero en el mientras yo voy ahorrando. Mami, mira, le echas agua a las maticas. Y mira, te lavé los platos. Y te tendí la cama. Ay, gracias, mi niña. Y ya va a empezar la novela. Ay, qué rico, voy a poder ver la novela. Ya me da cuidado. Ahora sí, hija. Niña, hasta me dio muerta. Se ve linda Teresa. Claro, mami. Sí, mira la base de maquillaje que le tienen puesta. Y además, mira qué delineado de ojos más bonito. Y en los labios tiene gloss. Mi amore, a ver. A ver, échese para el amos ladito ahí. Ay, qué cosa más rica es esta, papi, rica aquí de la casa. Papi, mira qué linda Teresa. Mami también se pudiera ver así de linda si tuviera maquillajes nuevos. Sí, claro, maquillajes nuevos para mí, para que los use la niña. ¿Eh? ¿Cómo así? Oye, tú estás muy joven para maquillarte. Ay, si en mi escuela todo el mundo se maquilla ya. Además, me estoy aplicando y estoy ayudando en los quehaceres de la casa. ¿No es verdad, mami? Muchacha, déjame ver la novela. Y ya quisiera tener mi propio gloss en la mochila para no tener que estar usando el de Marita. Y mi propio delineador de ojos para no tener que estar usando el de Anita, que siempre anda con conjuntivitis. ¿Eh? El París de Fomo San Brasile El París de Fomo San Brasile El París de Fomo